Maracay es el lugar donde en Comercial Jimmy ofrecemos atención personalizada a toda nuestra distinguida clientela. Alcanzando la preferencia por la calidad de nuestros productos y la asesoría que ofrecemos en la amplia variedad de repuestos para cocina, deberas, hornos, herramientas y más. Con variedad en artículos para el hogar que marcan la diferencia, con las mejores ofertas y promociones del mercado. Visítanos, te esperamos con todo nuestro equipo humano dispuesto para atenderte como usted se lo merece. Estamos ubicados en la calle Santo Michelena, al lado del Banco Nacional de Crédito Maracay, Estado Aragua. La publicidad es la que vende Publicidad